Gracias. Bien, pues quiero decirle al público de A su Salud que recientemente se lanzó la campaña de Vermox Plus, esta campaña de la primera campaña de desparasitación nacional, en donde después expertos nos platican en relación a lo que es este problema de la parasitosis en México. Quiero además decirles que vamos a tener algunas cortesías, tratamientos médicos, por supuesto de los laboratorios Janssen-Silag para todo el público de A su Salud. Le invito para que enseguida veamos este reportaje en relación a lo que es la parasitosis y desde luego platicamos también con la embajadora Leticia Calderón. A su Salud, el programa de los especialistas. Amigos de su Salud, nos encontramos con el doctor Gerardo Casanova Román, infectólogo, pues para platicar de la parasitosis en México y bueno, de importantes acciones que se deben tomar hoy en día para pues crear conciencia. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, que es muy importante esto. Sí, doctor, así es. Platícanos en relación a lo que es la parasitosis en México. Sí, resulta que tenemos un problema muy grave. Tenemos aproximadamente del 70 al 100% de personas con parasitosis en México. Esto es altísimo. Bueno, disminuyó un poco cuando vino lo de la campaña de lavarse las manos por lo de la influenza H1N1, entonces la gente toda y disminuyó. Sin embargo, ya empezó otra vez a aumentar el número de gente que está parasitada. Y esto es fundamentalmente porque no se lavan bien las manos, toman alimentos sin lavarse las manos después de venir de la calle, estar, no sé, tocando barandales y cosas donde toda la gente toca, tocar billetes. De tal manera que entonces hay dos épocas en todo el año donde fundamentalmente se eleva la cantidad de gente parasitada, que es en abril, mayo y en agosto, septiembre. Entonces, de tal forma que hemos empezado esta campaña preventiva fundamentalmente, hacer que la gente tome conciencia de cómo es la parasitación, etcétera, y que de esta manera tome las medidas precautorias y que no haya tantos problemas y secuelas de este tipo de situaciones. ¿Cuál es el, principalmente el contagio, ya lo mencionaba usted, es la manera más fácil, vamos, de transmitir? Las amibas es con el contacto diario de instrumentos de uso común. ¿Cuáles serían otras formas de contagio, doctor? Sí, bueno, quizá las más importantes es que el ciclo de los parásitos, si esto está comprobado científicamente, es a través del ciclo llamado mano-ano-boca. Es decir, la defecación al aire libre, por ejemplo, el polvo lleva muchos huevecillos de todos estos parásitos porque la gente a veces defeca en la calle o las mascotas defecan en la calle y entonces, de alguna manera, el polvo trae este tipo de microorganismos. Bueno, esa es una manera, por ejemplo, ir al baño, no lavarse las manos después de ir al baño y luego tomar algún alimento. La otra sería cuando estamos comiendo verduras o frutas mal lavadas. Sabemos que muchas de estas verduras, pues de alguna manera, les utilizan las aguas negras para poder hacer que crezcan. Y si nosotros no las lavamos perfectamente bien, por supuesto que ahí vamos a estar comiendo los huevecillos de estos parásitos. Es muy importante que les enseñemos a los niños que eviten comer cosas en la calle. O sea, con mucha frecuencia el niño piensa, bueno, pues aquí están preparando bien los alimentos y entonces sale a la calle y pues piensa, la señora tiene bien lavadas las manos, pero a lo mejor no. Y con una facilidad que ingresamos a nuestro tubo digestivo, estos microorganismos, que al rato crecen. Y creamos un zoológico. Doctor, se dice que 7 de cada 10 mexicanos, pues tenemos o tienen parasitosis. ¿Cuántos somos aquí? Aquí somos 8. Es preocupante, es un alto porcentaje esto, doctor. Sí, y le voy a decir una cosa, esto es más o menos la media, de 7 a 10, pero hay momentos en que llega a 10 de cada 10. Es decir, en temporadas de calor, en donde la gente no se ha lavado bien las manos, donde parásitos pueden ser unicelulares, o sea, de una sola célula, como son las amibas, la yardia, son parásitos de una sola célula. Y hay parásitos que son de muchas células, como los gusanitos, que pueden ser cilíndricos o aplanados. Lo que la gente le llaman a veces las solitarias, esos son los gusanos aplanados. Bueno, no necesariamente una persona, para saber si tiene parásitos, necesita ver, después de ir al baño, ver gusanos. Porque mucha gente piensa, yo he ido al baño y nunca he visto un gusanito. No necesariamente. Las amibiasis, por ejemplo, no son gusanos. Entonces, bueno, están las amibas y los bichos que les llaman los gusanos. Las ascaris, que son el adulto, por así decirlo, del cisticerco, es cuando nosotros comemos verdura mal lavada, nos comemos los huevecillos y nos da una cisticercosis, que podríamos decir, es como el adolescente. Pero si nosotros comemos la carne mal cocida, entonces estamos comiendo cisticercos y estos van a crecer en nuestro organismo formando gusanos. Esto puede ser no solamente de la carne de puerco, porque pobre puerco siempre le echamos la culpa a todo él, pero también existen muchos otros animales. Es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo. El ciclo fundamentalmente es cuando defecan los animales o cuando nosotros defecamos, ahí van los huevecillos de los parásitos que tenemos. Y si por alguna causa alguien no se lava bien las manos, o sea, la persona que está vendiendo en la calle no tiene baño suficiente, lo hace mal, de tal forma que no se lava las manos con mucha frecuencia y entonces contamina los alimentos que está preparando. Y si viene alguien a comprar los tacos en la calle y al ratito, ¡ay, qué ricos tacos estuvieron! Y a lo mejor no sabemos que ya estamos parasitados. ¿Qué manifestaciones son las más comunes y que vemos cada vez más? El niño que llega a la escuela y tiene mucho sueño, que no pone buena atención a la clase, a lo mejor ha ido poquito a poquito palideciendo porque tiene una anemia, a veces tiene estreñimiento, a veces tiene diarrea, esto también ocurre en los adultos, y llega el momento en que dice, ¡ay, no, tengo náuseas! Cuando voy a comer como que tengo ganas de vomitar. Ese niño que el papá o la mamá dice, ¡ay, es que este niño qué flojo, no quiere estudiar! ¿Pudiera ser que tenga una parasitosis? O el niño que se anda rascando la colita, es que no te limpias bien en el baño y a lo mejor lo que tiene es parásitos. ¿Cuál es el tratamiento entonces, doctor? Fíjese que el tratamiento que desde hace muchos años nació y que ha sido así, sigue siendo pues el mejor, es, por ejemplo, tenemos ahorita el Vermox Plus que contiene dos medicamentos. Uno que es para los parásitos unicelulares, fundamentalmente para la amibiasis, que es muy frecuente en México, y otro medicamento que viene también ahí mismo en las mismas pastillas del Vermox Plus, que es para los gusanos y los otros bichos más grandes. De tal manera que necesita tomarse dos pastillas, son dos pastillas, son dosis únicas lo que se tiene que tomar un adulto de 10 años hasta el adulto ya viejo, o hay suspensión para niños más pequeños, hay una que es sabor a cereza, que son niños pequeñitos de 3 años, y los de 6 años que se pueden tomar el sabor plátano, que también es, vuelvo a repetir, dosis única. Este es uno de los medicamentos que la Secretaría de Salud ha permitido que se venda sin que necesariamente tenga que ir a pedir una receta al paciente, porque como es un problema, primero, este medicamento no da tantas reacciones secundarias, y sí, por otro lado, previene un problema de salud pública. Bueno, y ahora con Leticia Caderón. ¿Cómo está Leticia? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias, dame un beso. Muy contenta, muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por estar aquí, gracias por prestarnos tu micrófono para platicar con tu público y decirle la importancia de desparasitarse. Está comprobado que hasta la persona más limpia puede llegar a tener parásitos, porque evidentemente lo que son todos esos parásitos, lo que son las lombrices, los bichos y todas las amibas, son altamente contagiosas. Y podemos hablar horas y horas de dónde podemos contagiarnos. Nos podemos contagiar en la calle, tomando el dinero, comiendo nuestras verduras mal desinfectadas, saludando a la propia gente, ¿no? Hace tiempo lo comentaba el doctor y es cierto, la parasitosis intestinal bajó muchísimo cuando la gente tomó conciencia de la influencia de lavarse las manos, pero ya se nos olvidó, ya se nos olvidó lavarnos las manos y a mí se me hace que es muy importante que retomemos esto como una cuestión preventiva. Entonces hay que desparasitarse mucho más la gente que puede estar en contacto con los animales o que por lo general tiene que comer en la calle o que viaja constantemente, que está mucho tiempo fuera de la casa y eso lo recomienda la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es desparasitarse por lo menos dos veces al año. La toma la debe hacer la familia, incluyendo las mascotas, ¿no? Sí, sí, y te voy a decir por qué, porque como decíamos hace ratito, las amibas y los parásitos y los lombrices y todos estos bichos son muy contagiosos. También lo comentaba el doctor, los huevecillos, por ejemplo, algunos de los bichos, sus huevecillos salen en la noche y depositan estos huevecitos en el ano, sobre todo en los niños. Entonces al día siguiente se rascan y tal, lo pueden traer en las uñas o lo pueden haber depositado en las sábanas. Entonces a veces llegamos como mamá, no se perciben evidentemente y abrazamos a nuestros hijos o a veces hasta desayunan en la cama, hoy los cambiamos, sacudimos la sábana y eso ya se esparció por toda la casa. Pues aquí está, es la primera campaña de desparasitación en México, otros años se ha hecho y con mucho éxito también, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que la gente nada más es cuestión de recordarle lo importante y que esto no lo dejen como un tema superficial, realmente a mí me preocupa muchísimo, sobre todo en los niños, porque hay que tomar en cuenta que estos parásitos se nutren de nuestro cuerpo, de nuestros nutrientes. Entonces es obvio y es muy visto y muy común que los niños entonces tengan bajo peso, baja estatura, baja concentración y por lo general tienen desnutrición. Bueno, pues vamos a invitar al público de su salud, Leti, para que hagamos conciencia y bueno, desparasitarnos cuando menos dos veces al año con esta campaña de Toma Acción con Vermux. Así es, yo los invito a todos, sobre todo a todas las mamás, porque yo me dirijo a todas ustedes porque generalmente somos las que nos preocupamos y llevamos la batuta en nuestros hogares, tanto en nuestra educación como de la salud de nuestros hijos.